Hola amigos y amigas desde Canarias, te doy la bienvenida a mi canal de youtube introduccionredes.com. Si has acabado en este tutorial es porque tienes un problema con el audio dentro de tu ordenador. Entonces este tutorial lo voy a dividir en dos posibles soluciones que puedas tener. El primero es muy sencillo y el segundo es un poquito más complicado porque también es fácil. Así que bueno, vamos al sencillo. Para el sencillo lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Te vas a venir aquí a la parte de abajo a la derecha al lado del reloj donde tienes el altavoz. Haces clic sobre él y entonces vas a tener aquí una barra deslizadora que es de la intensidad del volumen. Aquí arriba tienes puestos altavoces, dispositivos, de high definition, no sé qué. Lo más probable es que tengas una pestañita con una flecha hacia arriba. Haces clic sobre ella y entonces si te das cuenta aquí tienes tres opciones de salida de sonido. Una que son las altavoces, este el audio digital que esté directamente es el que tiene la placa base de por sí y el de los auriculares Corsair que es con los que yo suelo escuchar música dentro de mi ordenador. A ver que me salió aquí la actualización del Java. Volvemos aquí a la pestañita. Vale. Bueno, pues lo más probable es que tengas o tres o dos o cuatro dependiendo de lo que hayas instalado para escuchar sonido dentro de tu ordenador. Bueno, entonces... Así que bueno, si has escuchado o has cambiado el sonido por auriculares porque has grabado algún tutorial, has jugado algún videojuego o lo que sea, lo más probable es que la solución la tengas aquí. Vale. Sencillamente tienes que seleccionar donde tú quieres. Vale. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora tú lo tienes seleccionado aquí en auriculares. Y entonces lo estás intentando escuchar en los altavoces y no te funciona. Y dices tú, ¿y por qué no me funciona? Pues claro, porque en este caso Windows no te está distribuyendo el sonido por todas las salidas de audio, sino las está concentrando en una. Vale. Para optimizar mucho más el rendimiento. Entonces te tendrías que venir aquí a donde pone altavoces. Vale. Y si es al revés, en plan de que quieres escuchar el sonido a través de los altavoces, digo, de los cascos, pero tienes aquí en este caso seleccionado altavoces, pues lo que tienes que hacer es irte a Corsair. Vale. A Corsair o bueno, los cascos que tú tengas. Vale. Y listo. Bueno, espero que aquí ya lo hayas solucionado todo. Si no lo has solucionado, vente a ver la segunda parte del vídeo. Para la segunda parte de este tutorial lo que voy a hacer es utilizar una virtualización. Sencillamente, pues porque voy a desinstalar un driver y a volver a instalarlo. Que bueno, se hace automáticamente, pero no quiero hacerlo con mi ordenador principal. Bueno, al grano. Para ello lo que tienes que hacer es venirte aquí a la barra de tareas, en el buscador, y escribir administrador de dispositivos. Y aquí ya te aparece. Bien. Entonces haces clic sobre administrador de dispositivos. Y ahora se te va a abrir lo que es la ventanita con el administrador de dispositivos. Y bueno, lo que vas a hacer es venirte aquí a entradas y salidas de audio. Despliegas. Y entonces te va a aparecer lo que es el micrófono y altavoces. El micrófono te va a aparecer siempre y cuando pues te haya reconocido algún tipo de micrófono. Te vas a venir aquí a altavoces. Vas a hacer clic derecho y vas a desinstalarlo. No tengas miedo al desinstalarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como vamos a reiniciar automáticamente desde que lo desinstales el equipo, al iniciar luego nuevamente, Windows 10 instala automáticamente el driver. ¿Vale? Entonces a lo mejor, ¿vale? Como la primera parte te ha salido mal, ¿vale? Y no te ha funcionado. Con esta segunda parte lo que estás haciendo es quitar el driver y instalándolo desde cero. ¿Vale? Porque a lo mejor ha habido algún problema con la última actualización que hayas hecho de Windows 10, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, mira, sin miedo. Le das aquí a desinstalar. Ignoras y le das a aceptar. Listo. Cierras la ventanita. Te vienes aquí abajo. Te vienes a inicio o inicio apagado. Te vienes a reiniciar y dale sin miedo aquí a reiniciar. ¿Vale? Se te reiniciará el equipo. Tardará un poquito más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a instalar el nuevo driver. Incluso cuando ahora te inicie el equipo oirás el ruido de cuando a lo mejor instalas un pendrive y se oye tin, 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 ¿sabes? Entonces eso significa que si lo oyes es que ya tendrás solucionado el sonido. Así que, bueno, vamos a esperar a que se reinicie y verás de qué manera se instala el solo. Ahora que nos ha iniciado el Windows, pues te vas a venir aquí otra vez a la barra de tareas, aquí al recuadro de búsqueda y vas a volver a escribir al administrador de dispositivos. No sé si lo has oído ahora, pero lo que se ha estado iniciando la ventanita del administrador de dispositivos se ha oído el ruido que te comenté antes, el de cómo cuando instalas algo en el ordenador y el ordenador lo reconoce. ¿Por qué? Porque eso significa que se acaba de terminar de instalar el driver. Entonces tú ahora te vienes aquí a entradas y salidas de audio y si te das cuenta ya lo tienes instalado de nuevo, ¿vale? Así que no tengas miedo en hacerlo. Hazlo, pruébalo y verás que te funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!